Adelante, venga, dale, 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 interior, giro, engaño, giro, agarrada, adído todo el mundo, baje, dale, 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 dale,aldures, Venga la cuarta, abajo Y atrás Y atrás Susi Piu 43, salve Y atrás, engaño Palmada Y atrás, empezamos, tres Sobre tres, pisamos, tres La foto Interior, tiro En engaño Palmada Dos tomadas Y atrás, adelante La siete con la cadera, siete Tres, cuatro, cinco, seis Y siete, derecha, izquierda, derecha Alante Venga la ocho por detrás Maranteo, vuelta Y palmada Dos palmadas Dretos Y atrás, adelante Venga, adelante, atrás Venga, adelante Venga, atrás La dos con la derecha Derecha, izquierda Y atrás Y adelante Venga, tres, amarras Y adelante La cuarta, abajo Y adelante, atrás La cuarta Una, dos, tres, cuatro Y atrás Interior, vuelta Y engaño Y adelante Y atrás Y mambo Y atrás Adelante Y interior, vuelta La foto, la foto Atrás Atrás Venga, la ocho por detrás Garanteo, vuelta Armada La nueve Y vueltas Y adelante La nueve Venga, arriba Y adelante Y atrás Interior La frente Pusamos dos Doble Pusamos tres En barro Armada 43 Y adelante Y atrás Muy bien En adelante Susi Cruz Pusamos dos Inferior Venga, vuelta Venga, adelante Y atrás Muy levantados Venga, atrás La dos Con la derecha El círculo Derecha Y izquierda Y atrás La tres Armadas Y adelante La pata Abajo Y adelante Y atrás La cinco Y atrás Y atrás Y atrás La otra Y atrás La otra Y atrás El círculo La cinco Venga, arriba Y atrás Venga, arriba En adelante ¡Suscríbete al canal!